Comisario, buen día. ¿Qué tal? Buenos días a usted y a sus oyentes, Danilo. Bueno, gracias por el contacto. No, al contrario. Antes de ir al otro tema, quiero preguntarle sobre este hecho delictivo ocurrido esta madrugada, que tuvo como víctima este hombre allí en su vivienda. Sí, estamos trabajando en este caso, que ocurrió sobre calle Gascona 900. En este lugar ingresaron en hora de la madrugada tres personas de sexo masculino a cara descubierta, a los cuales reducen al único morador de la vivienda, un hombre mayor de edad, afortunadamente no lo agreden físicamente, le solicitan el dinero, lo dejan en la cama, le atan las manos en la parte de adelante, y luego de aproximadamente una hora se retiran del lugar, y luego al efectuarse el arqueo de su pertenencia, constata el asaltante dinero en efectivo, moneda de curso ilegal, y como sí también dólares estadounidenses, dos armas de fuego, una de ellas es un revuelo de calibre 22, la restante es uno calibre 1.22 y el otro 32. Se efectuaron tareas de campo, en lo que respecta a obtener testimonios de vecinos, la pesquisa está a cargo de la SUDEDI Varadero San Pedro, el personal de la Estación de Policía Comunal Varadero. Por el momento eso es lo que podemos mencionar, lo hicieron estos sujetos a cara descubierta, no se encontraban armados, motivo por el cual se han iniciado actuaciones bajo el rótulo de robo con intervención de la Fiscalía Turma. ¿Hay sospechas sobre cómo ocurrió el hecho? Digo, que alguien que conozca el movimiento, por la forma, ¿no? Digo, y cómo acceden, etcétera. Sí, en primera instancia, para una de las hipótesis que está manejando la pesquisa, es de que habría un entregador, dado a cómo sucedieron los hechos, y la otra circunstancia que el hombre advierte que ingresaron a su vivienda por una puerta trasera, la cual, si bien estaba cerrada, se encontraba sin llave, ¿no? Así que hay muchos elementos que nos hacen suponer fuertemente en esta hipótesis que le mencionaba. ¿Cómo logra liberarse el señor para poder llamar por teléfono? No, no, porque tenía atadas las manos y adelante, o sea que, si bien la tenía atada la mano, tenía absoluta movilidad y llamó por teléfono. Ajá. ¿Es el mismo el que avisa, entonces? Avisa a su hija, y a su vez, ella avisa a personal policial que acude inmediatamente al lugar. ¿Se hizo levantamiento de huella en el lugar? Sí, estuvo trabajando policía científica, hay algunas partes con valor identificatorio, así que eso se va a continuar en evaluación, lo trabajamos por científica. Y, obviamente, esperamos el informe por parte de ellos. ¿Ha pasado algo más? No, de relevancia no ha ocurrido otra situación, Danilo, que merezca informarlo. Bueno, comisario, le pregunto por un tema que se desató en estas últimas horas, que ya varios medios se han hecho eco de esta noticia, y sé que también lo han requerido a usted durante la mañana por el mismo tema, y aquí hace un rato tuvimos una comunicación con el concejal Guillermo Paniagua, donde, si bien él ha dicho que lo ha desligado a usted, porque dijo que esto que él toma conocimiento habría ocurrido tras su ausencia, mientras usted estuvo de licencia hace algunos días, y también aclaró que no hay una denuncia por escrito, digamos, sino por el testimonio que le llega a él en persona, donde aparentemente un efectivo de la policía local habría dicho que habría sido acosada de alguna manera a través de mensajes de texto por parte de un jerárquico de la propia policía comunal de Varadero. Obviamente esto ha alarmado y ha generado una situación. Bueno, yo quiero escucharlo a usted, ¿qué es lo que sabe al respecto y qué conocimiento tiene de este caso? Mire, el único conocimiento que yo tengo es el comentario que me hace el concejal Paniagua, que en concreto termina siendo un rumor para darle un nombre, debido a que no hay ninguna denuncia formal, no se ha impulsado ninguna investigación, porque es un delito de estancia privada, y por otro lado yo tampoco tomé conocimiento por parte del comentario de algún efectivo, ni vi capturas de pantalla, ni ningún teléfono, ni ninguna información que a mí me haga presumir de que podría existir algún hecho delictivo de esa índole. Por otro lado, el personal policial está debidamente preparado y adoctrinado para, por un lado, denunciar cualquier hecho delictivo que llegue a su conocimiento, y el máxime todavía si el efectivo policial es la víctima de ese delito. Así que, por ese lado, queda claro que el personal que haya sido víctima de un hecho de ese tipo de hecho tiene la formación necesaria para denunciar, o caso contrario, acudir a sus superiores para recibir algún tipo de asesoramiento, o acudir a la comisaría de la mujer, donde hay un gabinete interdisciplinario, que le van a saber también asesorar, en los casos de violencia o acoso sexual dentro de una institución, llámese policía, cualquier tipo de institución, o sea, municipio, lo que sea. Hay personal especializado, abogados, psicólogos, asistentes sociales, que le van a saber asesorar e indicar las pautas del trabajo. Y por otro lado, el Estado tiene como una obligación garantizar la confidencialidad de todas las actuaciones que se inician, porque, caso contrario, se termina generando una violencia mediática hacia la mujer, y la determinamos, si realmente existe el hecho, al hacerlo público lo estamos victimizando nuevamente. Así que esa es nuestra postura. Se han hecho las consultas a sede judicial, a los fines de tomarse conocimiento sobre el temperamento de adoptar, pero como es un hecho, le vuelvo a repetir, como es un hecho de instancia privada, es necesaria que sea impulsada por la damnificada. Hasta el momento eso no ha ocurrido, motivo por el cual adoptar alguna medida del tipo administrativa o penal para con el efectivo supuestamente en duda, por el momento no tiene margen de acción. Y por otro lado, no es un efectivo jerárquico como por ahí se escuchó recién, no es un efectivo jerárquico, es un efectivo con jerarquía media, de bajo rango, y que no tiene injerencia directa sobre el personal policial. O sea, sobre la decisión en la comisaría, quiere decir usted. Exactamente. Es más, en este momento no tiene ningún efectivo que le pueda dar un aborto medianino. ¿Sí? Ni femenino ni masculino. ¿Me entiendes? O sea, usted tiene el nombre de la persona sindicada, digamos. Sí, por eso. Cuando en su momento hablé con el consejero Panigá, me dijo, hay un rumor de que fulano de tal le habría hecho insinuaciones con contenido sexual a varias mujeres. Bueno, la cuestión es esa. Al no conocer la identidad, al no... Las supuestas o supuestas personas que podrían haber sido víctimas de este tipo de hechos no formalizan la denuncia, primero que se desconoce de la existencia en concreto del hecho. Segundo, se desconoce los alcances del hecho. Si hubo un simple mensaje de texto, si después hubo algún otro comentario, qué tipo de acoso fue, si tuvo alguna consecuencia, si no tuvo consecuencia, no sé si me entiendes. Estamos hablando siempre en un plano tan hipotético y, por otro lado, lo que uno tiene que preservar también es garantizar que no se cometa una violencia mediática en contra de la mujer. Entonces, lo importante es, en el caso, en ese caso puntual, lo que le dije al consejero Paniagua, ya que él tenía una... Por su relación de profesor en su momento con los chicos, que si él tenía un acercamiento mayor, porque si de alguna manera llegó a su conocimiento esa situación y no a mí, tal bien que yo no estaba, estaba de licencia, ¿cierto? Sí. Pero si de alguna forma él toma conocimiento de eso, quiere decir que tiene un acercamiento mayor al que podría llegar a tener yo. Entonces, lo que le indiqué era que le asesorara de la conveniencia y de la importancia que formule la persona. Esa persona o las que hayan sido víctimas... Sí, porque dice que no sería la única, que había otro oficial de policía también que habría sido víctima de un hecho. Por eso. Por eso. Entonces, en mi charla, eso es lo que, en definitiva, quedó la conversación. Ahora, yo a lo que voy es a esto también. Digo, ¿usted no vio los mensajes? No, no. Ajá. Porque Paniagua lo que dice es que en el mensaje había un ofrecimiento de un ascenso en la carrera policial a cambio de algo, que lo que manifiesta es eso que lo habla, de un acoso literalmente sexual. Y entonces, mi pregunta es, digo, si usted me dice que es una persona que no tiene jerarquía, digo, no cualquiera dentro de la policía puede interceder para que alguien ascienda en el rango. Digo, hay que hacer escritos, la persona... ¿No? Mire, mire, dentro del ámbito de la jefatura de la jefatura del lugar del varadero, que soy la parte policial, soy la máxima autoridad. Exacto. Sobre mí está la señora intendenta. Si mi señora, que trabaja en la comisaría, tiene que trabajar, no tiene beneficio alguno, mal podría yo permitir de que algún efectivo pueda ofrecerle un avance en la carrera o un mejor trabajo a un efectivo policial de otro rango. No sé si me explico. Si un familiar mío no tiene beneficio, Danilo, otro efectivo policial que tiene menos poder de decisión que yo, le puede ofrecer algo a alguien. Entonces, queda en el plano del ofrecimiento, pero que se pueda concretar algún tipo de beneficio, lo dudo. Por ese lado, lo dudo. Y por otro lado, vuelvo a repetir, los efectivos tienen la formación necesaria para formular la denuncia ante cualquier situación anormal o caso contrario, o pedir mi asesoramiento o hacerlo también en la comisaría de mujer. Porque convengamos que es como cuando uno está enfermo y va al médico y le dice, el médico le dice, bueno, que tenemos que operar. Uno tranquilamente puede ir y pedir asesoramiento a otro lugar. Esto de la misma manera, el efectivo ante una situación. Si tiene duda de lo que le dijo su superior directo, puede hacerlo con un abogado, puede hacerlo con el equipo interdisciplinario de la comisaría de la mujer, puede hacerlo en el juzgado de paz. O sea, tiene montones de puertas abiertas para formular consultas, sacarse las dudas, pero le vuelvo a repetir, están preparados y han sido eleccionados convenientemente para que realicen la denuncia. Si no han formulado la denuncia, como es un delito de instancia privada, lamentablemente nosotros, en este caso, no podemos actuar de oficio. ¿No se puede actuar de oficio en este caso? No se puede actuar de oficio en este caso, no. A lo que voy es a esto, ¿cree usted que la formación realmente puede ayudar en un caso de estas características? Siempre hablando hipotéticamente, porque insisto, aquí mi rol no es ni de ser juez, ni de fiscal, ni mucho menos. Sí, como periodista, debo preguntarle, y como lo he hecho con el consejo del Pañagua, pero lo que voy es a lo siguiente, ¿usted cree que alcanza con la formación para que una mujer pueda denunciar un caso de esas características? Digo, teniendo en cuenta lo que pueda acarrear psicológicamente, un momento, no sé, solamente creo que aquel que lo ha vivido puede dar una explicación eficiente de eso. ¿Pero usted cree que tiene la capacidad como para poder ir y denunciarlo, decir, a mí me pasó esto, esto y esto? Formalmente? Yo creo que sí. Y de última estaría en la consulta, pero yo creo que sí, que tienen la formación necesaria. si bien no han sido muchos meses de preparación, han tenido una muy buena formación, han tenido profesores de fiscales, que son los fiscales que trabajan aquí en nuestra ciudad, también el concejal del Pañagua ha sido su profesor, o sea, la plantilla de profesionales que han capacitado a estos chicos ha sido muy rica y nutrida, por ese motivo considero y estoy convencido de que es así. Si no han formalizado la denuncia, entiendo, siempre en el plano hipotético, porque desconozco, si no han formulado la denuncia, considero que o lo han tomado como algo sin una mayor trascendencia o advirtiendo de que el ofrecimiento por una mejora no tendría lugar o no tendría, no se podría concretar. Pero eso va, la verdad, uno tiene que estar en la piel de la persona que ha sido pasible de un comentario o un mensaje de texto o lo que haya sido, porque la verdad que yo desconozco si fue un mensaje de texto, si fue un comentario, Paniagua dice que fue un mensaje de texto porque él vio la captura en pantalla. Bueno, ya le digo, desconozco. Y vuelvo a repetir, yo no me gusta hablar así en el plano hipotético y menos con casos que corresponden a hechos de delitos sexuales porque no corresponden. Pero digo, ahora usted sabe que como jefe de la policía esto no es, digamos, una tontería. Estamos hablando de que de alguna manera involucra todo, en el conjunto, digo, la fuerza policial en sí, se habla de la comisaría, la policía, no se habla del caso puntual, ¿no? Usted entiende, digo, la claridad la que alcanza un caso de estas características, ¿no? Sí, sí, pero lo entiendo como, entiendo el rumor, el rumor cual es un ofrecimiento sexual a cambio de una mejora laboral. Lo entiendo como, textualmente esas palabras. Me hubiera preocupado más porque igualmente si bien usted va a pensar que no lo demuestro, esto me genera preocupación y vamos a seguir haciendo todo lo necesario para llegar al fondo de la cuestión. Pero por otro lado, Más allá de que no se puede actuar de oficio. Exactamente, pero entiéndase que más me hubiera preocupado si hubiera habido otro tipo de situación que involucre algo más allá de un simple ofrecimiento. No sé si me explico. Es realmente algo delicado, Martínez, yo no sé si, digo, usted recibió alguna comunicación por parte de la intendente municipal, digo, lo llamó algún funcionario para pedirle alguna explicación respecto de esto, más allá del concejal Pañagua. No, con respecto a eso, como sucede con todas las cuestiones, yo siempre estoy informándole a la señora intendenta de lo que sucede, poniéndola al tanto y en todo tipo de situaciones, hasta de situaciones como esta que fueron originadas por los comentarios del concejal, también la noticia de cuál era la situación y lo que había hasta ese momento. O sea, lo que hay en este momento es que no existe denuncia y que está en el plano de un rumor. hasta lo que yo le enseñé a usted ahora es lo que está sabiendo la señora intendenta. ¿Usted tiene, conoce a la persona damnificada, digamos? No, 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 porque en el comentario que me hace consejal me hace referencia que serían varias, pero esas varias en plural desconozco si son dos, tres o once mujeres. Qué bárbaro. Bueno, esperemos que esto se cumpla con los pasos a seguir y que obviamente se logre la formalización de la denuncia, sobre todo para saber qué ha pasado con esto oficialmente y además también si ocurrió dar con el responsable y que esto no vuelva a suceder y si no ocurrió también por el resto de, yo lo decía esta mañana, también hay muchísima gente que trabaja dentro de la policía, muchísima gente y muchísimas familias también detrás, ¿no? Sí, yo soy uno de los interesados por si esto sucedió, que se denuncie para poder adoptar las medidas administrativas que corresponden con el efectivo y obviamente la consecuencia penal que puede llegar a tener la denuncia. Lo último que quiero preguntarle, ¿a usted le molestó de alguna manera la actitud del concejal pañagua de que esto trascienda mediáticamente? No es que me molestó, nosotros como Estado tenemos que garantizar la confidencialidad de las actuaciones en los casos de hechos de violencia contra la mujer. Entonces, no me parece correcto, no es que estoy enojado, digo que no me parece correcto que ventilemos esta cuestión. Usted, Daniel, sabrá que cuando se produce alguna detención por un caso de abuso sexual o de ese tipo, no hacemos mención a la víctima, ni edades, ni zona, ni lugar donde fue, absolutamente, le partamos por completo de plano toda información que pueda llegar a dar con la víctima para no victimizarla nuevamente. Caso contrario es si estamos en busca de una persona que cometió un abuso sexual y continúa en libertad y desconocemos la identidad, nosotros sí podemos dar información, pero con respecto al imputado, con el objeto de detectarlo y ponerlo en discusión de la justicia, pero bajo ningún punto de vista podemos hacer mención sobre qué tipo de abuso fue, qué características, ni ninguna información que permita a alguien de la población poder dar con la víctima, eso el Estado lo tiene que garantizar. Comisario, le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Al contrario. Que tenga buen día, gracias. El jefe de la Policía Comunal será el jefe